Bueno amigos, pues en este video acerca de PlayStation 3 Este es modelo 3000, tiene hackeo GNN Habler La última versión, 486 Bueno, aquí el detallito que tengo con este PlayStation 3 es este A la hora de instalar, ya tiene el hackeo, todo en orden, ya tiene las aplicaciones necesarias Bueno, a la hora de instalar los juegos es el detalle Perdón, es acá Bueno, hay varios métodos, primero por USB, disco duro Yo lo voy a hacer por FTP, el detalle es el siguiente Este juego pesa 9.7 GB Como dije, por FTP, cable red Por lo que no debería ser muy tardado, unos Que será 12 minutos, 15 minutos como mucho Y bueno, este es el detalle Marca que va a tardar 2 horas Y bueno, ustedes dicen, no, pues es el PKG linker No, ya desactivé el firewall, ya hice configuración de puertos Que en realidad no era eso El internet que tengo es easy Bueno, si en su ciudad hay easy No tiene nada que ver Puesto que eso es una transferencia local Es FTP Bueno, el punto es este Dije, no, pues ya no pude por FTP Ahora lo voy a hacer por USB Ahí de cajón que tiene que funcionar bien Bueno Voy a salirme, ya vieron cuánto iba a tardar Ahora No es el juego, voy a entender con otro Uno más ligero Otro archivo Igual 41 minutos para transferir un juego de 3 GB apenas Ahora bien, vamos a testear el internet El internet Es de 125 MB Por lo que Mínimo debería llegar la mitad O una tercera parte Y bueno, ahí está No llegan más que 8 MB de 125 MB Bueno Voy a hacer la transferencia por USB Con Multiman Y ahorita continúo Bueno, pues continuando Ya estoy entrando en Multiman Ya conecté mi disco duro externo De 2 TB Por USB Bueno Voy a transferir el mismo juego Que quiero transferir Bueno, nomás de Gracias por ver el video 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 Ya anteriormente había subido un video Con En el cual El juego se trababa Se trababa totalmente El sonido Se desfasaba Y era causa del Disco duro En este caso debe ser algo similar Por lo que Si yo quito el disco duro De la consola Lo checo la computadora Con Crystal Disk Lo más seguro Es que arroje sectores dañados Ahora bien Ahora bien Si quieren descartar Que sea el Play Bueno Que sean los elementos O sea el disco duro Que estoy usando Que sea la computadora Que sea la red Tengo otro Play Con el cual puedo checar Al menos Lo que es la transferencia USB Bueno ya voy a intercambiar El Playstation Primero quiero que vean Es el mismo Que estaba utilizando Anteriormente Aquí tiene una bolladura Acá está El modelo 3001 Ahí está Este que voy a poner Es modelo 2000 Es enteramente igual Para lo que voy a Ahora si que a probar El chiste es que Vayan que no es truco Es todo enteramente igual Bueno ya Tengo el otro Playstation Aquí como pueden notar Tiene una modificación Tiene una interfaz diferente Este trae Custom Framework El otro era con Gene Enabler Pero es enteramente igual En cuanto a transferencia Mismo disco duro Bueno Aquí yo ya había entrado Por lo que aquí está la carpeta Vamos a la carpeta Games USB 0 Que será el disco duro Externo que estoy usando Y esta es la carpeta Que quiera copiar En el otro Play Ahora Ahí como pueden ver La diferencia de velocidad Bastante Bastante No tiene punto de comparación De 160 minutos A 20 minutos Y bueno Como les dije Voy a probar El disco duro Del otro Play Que sería este Bueno Voy a quitarlo Bueno amigos Por último Aquí está el disco duro De la Playstation Este Se lo pusieron Este No creo que sea el original Este es de 320 GB Y bueno Tal y como les dije En Crystal Disk Ahí está Ahí está El por qué Está tan lento El por qué Transfiere tan lento Y pues Ya con esto Tiene más que suficiente Para Tener ese detalle Y bueno Esto es más que nada Por si tienen esos inconvenientes En su Playstation 3 Si lo compran De segunda Si se lo regalan Etcétera Etcétera Si van a comprar El disco duro Aparte Antes de comprarlo Siempre deben de checar El tiempo de vida Con este programa Muy bueno Crystal Disk Este programa Es difícil Que lo engañes No creo que imposible Pero sí muy difícil Este Ya que Te registra toda la información Del disco duro Tal como el tiempo de vida Las horas que lleva Encendido El número de encendido El total de escritura De lectura Así como Sectores Cuando dice Sectores reasignados Significa que ya Tienen un daño Eso de que se reparan Es mentira Vuelven a fallar Al poco tiempo O con el mismo uso Eso no es corregible Los sectores son Partes demasiado Diminutas del disco duro Que Muy difícilmente Tú puedas corregir De manera física Utilizando un software Entonces Aquí queda como conclusión Antes de culpar Otras cosas De culpar Los medios externos Software y demás Checar con lo que Se está trabajando En este caso El disco duro Que es lo indispensable Y pues Eso sería todo